Que tú creías que sin ti mi vida se iba a acabar Estabas equivocad Y ahora es que me toca a mí disfrutar y vacilar ¿Y sabes qué? Que yo no miro pa' atrás, 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 atrás Yo no miro pa' atrás, 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 atrás Yo no miro pa' atrás Pa' atrás ni pa' coger vuelo No hay tiempo pa' vivir un duelo Por mí que te mueren los celos ¿Pa' atrás? ¿Pa' qué? ¿Pa' estar en el suelo? Mira como otro color tiene mi vida Y yo que antes pensaba que si ti no tenía salida Te comento que subí el nivel y te agradezco Pero ¿sabes qué? No me interesa ir pa' atrás Veinte, veinte, ¿por dónde viniste? Gracias por lo que me hiciste ¿Viste que ya no estoy triste? Deja el chiste que Yo no miro pa' atrás, 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 atrás Yo no miro pa' atrás, 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 atrás Yo no miro pa' atrás, 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 atrás Yo no miro pa' atrás, 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 atrás Subí un escalón, me va mucho mejor, no es dolor Es más, tú me hiciste un favor No fue amor, por eso esto no me mató Perdón, pero ahora te veo hasta peor Yo morí, pero de la ceniza como el ave Fénix Volví a la serie y soy una persona feliz Llevo full la cartera como el gato feliz Eso es lo que te va a decir, no me interese pa' atrás Ven, ven que es por donde me iriste Gracias por lo que me hiciste Viste que ya no estoy triste Deja el chiste que Que tú creías que sin ti mi vida se iba a acabar Estabas equivocada Y ahora es que me toca a mí disfrutar y vacilar Yo no miro pa' atrás Yo no vuelvo pa' atrás Yo no miro pa' atrás Yo no miro pa' atrás Yo no miro pa' atrás Te creía que sin ti mi vida se iba a acabar Yo no miro pa' atrás Y ahora es que me toca a mí disfrutar y vacilar Yo no miro pa' atrás 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 Yo no miro pa' atrás